Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del blog y podcast de Trekkie23. Yo soy Trekkie23, como siempre, y sé que normalmente no me veis la cara, pero he decidido, pues para esta grabación en especial, y yo creo que a partir de ahora todas las áreas sí, dar un enfoque un poquito más personal, más típico de los vídeos que hay hoy por hoy en YouTube, y ponerme delante de la cámara. Soy feo, lo sé, pero bueno, queda mejor que una simple voz de fondo para hablaros de lo que corresponde en cada caso, como es el día de hoy, eso que hay ahí detrás, el HomePod. Un HomePod que me ha llegado a Reino Unido, soy uno de los privilegiados en España que lo tiene, somos unos cuantos, tampoco me voy a tirar muchas flores, he llegado a escuchar que eran amoroso tres, no, seguro que somos unos cuantos más, los que lo tenemos desde Reino Unido, o desde Estados Unidos, o bueno, desde Australia es más complicado, pero bueno, si alguien ha hecho un viaje a Australia, pues también. Así que vamos a empezar por el unboxing, y ahora empiezo a comentaros mis impresiones. Bueno, esta es la caja del HomePod, la auténtica caja viene adentro como es normal, pero bueno, voy a hacer un unboxing en toda regla, y es que así es como no lo manda la pena. ¡Gracias! 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 Es muy, muy pequeño. De verdad, mucho más pequeño de lo que yo hubiera imaginado Y eso que he visto un montón de vídeos y demás Pero es muy, muy pequeño Instrucciones, una manzanita para la colección Y este es el cable Que viene con la clavija inglesa ya que lo he comprado en UCA Bueno, ya habéis visto el unboxing, ¿de acuerdo? Como veis, el HomePod es muy, muy, muy pequeño Mucho más de lo que cabría esperar No sé si lo podéis apreciar bien en esto que estáis viendo ahora mismo Pero desde luego es muy, muy pequeño Poco más alto que un iPhone X, ¿de acuerdo? Así que es un equipo, de verdad, como podéis ver justo aquí atrás Que abulta muy poquito espacio Muy, muy poquito espacio en cualquier soporte que veamos O que mueble, me refiero Y lo más importante, con una calidad de sonido muy, muy buena De verdad Y ya sabéis que, bueno, si no os lo cuento ahora Vengo de un Zeppelin Un equipo con un sonido fantástico Realmente fantástico Y mis orejillas, que no son tampoco muy críticas con esto Un poco vamos a... Ahí voy a ir... Melómano Mejor se dice Melómano Bueno, no me gusta presumir de música Entre otras cosas Porque mis orejillas, como digo No dan para tanto Pero Evidentemente se distinguir entre un buen sonido y un mal sonido Y en ambos casos el sonido es muy bueno No sé deciros si es mejor el caso del HomePod que el del Zeppelin Creo que tampoco es para eso Quizás sea un poquito mejor el Zeppelin Pero claro, uno vale 700 euros Y otro vale, pues con gastos de envío y todo Pues unos 400, más o menos Entonces, evidentemente, hablamos de unas gamas de dispositivos muy diferentes Y todo el mundo coincide en que esto que tengo a mi espalda Es lo mejor que podéis comprar en calidad de sonido por 400 euros Eso no es discutible Así que bueno Vamos a ir poniendo un ejemplo Por ejemplo Eso es básicamente el control que tenemos de la música Como veis, está todo en inglés ¿De acuerdo? Mi inglés es de Alcorcón En este caso De Móstoles Que es donde he vivido siempre Un desastre Consigo que me entienda Al menos para poner música Esto que estabais escuchando Es la banda sonora de Trolls No quiero ponerlo mucho Que ya sabéis como es YouTube Con estas tonterías De sonido Bueno, tonterías Tiene su razón de ser Pero claro Cuando estamos haciendo un análisis de un altavoz Pues toca un poquito la moral No poder poner música Para que se pueda apreciar De todas formas al final Lo que estéis escuchando Es lo que el iPhone en este caso Capta por el auricular Por el micrófono Y lo que YouTube es capaz de emitir A través de los altavoces Con lo cual Pues tampoco es una realidad absoluta Lo que podéis captar Simplemente pues que se escucha Y poco más El control como veis Es totalmente por voz Aunque se puede hacer De otras formas diferentes Por ejemplo Con Airplay Airplay Podemos hacer el Airplay Desde el iPhone Desde el iPad Desde un Apple TV También se puede hacer el play Sin ningún tipo de corte además Tiene una característica La habréis notado seguramente Cuando decimos Hey Siri Baja automáticamente el volumen Y se escucha de fondo Todavía lo que se está reproduciendo Pero para permitir escucharnos Una de las cosas que Que más me interesaba saber Era qué tal funcionaba El saludo La llamada a Siri Había escuchado Había leído Había visto Que era bastante sensible Bastante sensible Y que prácticamente Con un tono normal Es capaz de escucharnos En la otra punta de la habitación Bueno En mi caso Mentira cochina No es así Hay que subir un poquito El volumen Y nos escucha Es cierto Que nos escucha Mucho mejor que el iPhone Mucho mejor que el iPad Mucho mejor que cualquier otro dispositivo Que el Apple Watch Pero No es esa sensación Como yo esperaba De Estar escuchando música Y decir Hey Siri Y que te escuche De hecho No sé si me hubiese sido El decirlo Pero desde luego El cacharrito de ahí atrás Ni se ha inmutado Más cosas El Mac También se puede hacer El Play desde Mac ¿De acuerdo? Enferno un poquito Ahora la silla Se puede hacer sin ningún problema El Mac Os vais a la parte de altavoces Y podéis sacar Todo el sonido Directamente A través de En este caso Del Siri Del HomePod Perdón O bien Desde iTunes Seleccionáis Apple Music Y podéis controlarlo ¿Qué más? Importante Sin cortes Como digo Me habían comentado Que había gente Que había dicho O leído Que si Estabas escuchando música De un Apple TV O de un Mac Y en ese momento Pues entraba Por lo que fuera Llamabas a Siri Se desconectaba de la fuente En mi caso En todas las pruebas Que he hecho hasta ahora No ha sido así Así que en ese aspecto Genial Nada que objetar De hecho Es el funcionamiento Que es lo suyo Es lo suyo También es cierto Que en mi caso Tengo En el Apple TV beta En el reloj beta En el iPhone beta Y en el Mac No tengo ninguna beta Así que Podría también jugar Un poquito a mi contra Es tener versiones Un poquito inestables ¿De acuerdo? Pero en mi caso Ha funcionado mal Así que fantástico Siri está muy bien Pero no es la única forma De controlar el Apple Watch Perdón El Apple Watch El HomePod Si vamos a la superficie táctil Dejamos pulsado Con el dedito Un par de segundos Se activa Siri también De hecho El Oye Siri De recuestión Es completamente Opcional Se puede configurar Desde las opciones De configuración Del Del Apple Watch Perdón Del Apple Watch Del iPhone En este caso Vamos a A la aplicación De HomeKit Que es donde se Donde se gestiona El HomePod Seleccionamos el HomePod Y ahí Buscamos en las opciones Oye Siri Y lo configuramos Así que Fantástico Si hacemos Click O una sola vez Pondríamos la música Si hacemos Otra vez Click Pausaríamos la música Y si hacemos Dos toques Pues lo que haríamos Sería Adelantar la canción O tres toques Iríamos hacia atrás Repetiríamos la misma canción O Retrocederíamos La canción anterior Eso manualmente También podemos Controlarlo Desde el propio iPhone Si vamos a la aplicación Bueno Hay dos formas De hacerlo Podemos hacerlo Directamente Desde el panel De control Desde el control Center Seleccionamos El panel de música Ahí navegamos Buscamos El HomePod Y ahí aparece La interfaz de Apple Music Pero Para enviar el HomePod Totalmente Similar A si escucháramos música En el iPhone Pero Controlando la música Del HomePod O bien Directamente Desde Otros dispositivos Como el iPad En el iPad Hacemos lo mismo También funciona O bien Vale Eso también es importante Aparte de De la opción De El panel De control Center Y Ir hacia Hacia abajo Y buscar el HomePod Y si estamos Escuchando Apple Music Si damos al botón De AirPlay De acuerdo Nos sale exactamente La misma pantalla Con lo cual Tenemos dos Formas de hacerlo De forma muy cómoda Es decir Podemos hacer AirPlay De nuestro propio dispositivo Y enviarlo al HomePod O Desde la opción de AirPlay Seleccionar el HomePod Y decir Quiero que tú Reproduzcas esta canción O este podcast O lo que sea De forma nativa Así que Fantástico Está muy bien pensado Funciona bien No sé si es lo más intuitivo Pero realmente Se me ocurren Muy pocas opciones Por no decir ninguna Que sean mejores que eso De alguna manera Tenemos que poder seleccionar Que queremos salir Al HomePod Sin embargo Si vamos al Apple TV La cosa varía Dejamos pulsado El botón pausa Play y pausa Y accedemos al centro De música De reproducción Y buscamos el HomePod Y sorprendentemente No podemos entrar En Apple Music Desde ahí Solo podemos hacer Play y pausa O bien Subir y bajar el volumen Nada más No sé si es un problema De la beta No sé si es que No lo han implementado Todavía Apple O qué Pero de momento Es la opción que tenemos Muy limitada Desde el Mac También podemos Enviar música Sin ningún problema Al HomePod De forma nativa Abrimos En este caso iTunes Lo estoy haciendo ahora mismo En la opción de Siri Nos aparece Todos los dispositivos Desde el Play Para el ordenador Y ya de parte Pues también podemos Directamente Controlar el HomePod De hecho Estoy ahora mismo En En el iTunes Se ha activado Y voy a dar al Play ¿Veis? Y vuelvo a dar Lo pauso Tengo el orden aquí Con la chuletilla De todo esto Y sin ningún problema Así que Genial O sea La opción de De controlar el HomePod Desde diversos dispositivos Es fantástico Desde el Apple Watch No he conseguido Controlarlo Teóricamente En algún momento Se podrá también Desde la hora suena Pero de momento Pues parece O no está implementado O no funciona bien De hecho Es una de las cosas Que a mí Bueno Ojo Estoy hablando De la Beta 4.3 Es una versión Beta Como digo Esta es la cosa Un poquito verde ¿Que en el futuro Lo podremos hacer? Estoy bastante convencido No me cabe ninguna duda De que sea así Sería un fallo muy gordo Por parte de Apple Que no fuera así Pero bueno Cosas más grandes Como he visto Y bueno Solo nos quedaría Siri Que como hemos visto Ahora mismo Podemos controlar la música Sin ningún problema Hey Siri Play Hey Hey Siri Next Hey Siri Next Hey Siri Next Hey Siri Stop Como veis Hoy voy a controlar la música He tenido que bajar un poco El volumen Desde Desde el Desde el ordenador Ya que lo tenía aquí Porque parece que La música estaba muy alta Y no me escuchaba Tenía que gritar Un poquito más De la cuenta ¿Que más? Bueno Pues podemos preguntarle Por el tiempo Por supuesto Todo en perfecto inglés De acuerdo Es un problema Hey Siri What's the weather For today It's currently partly cloudy And nine degrees In Alcorco Expect winds Starting in the morning And partly cloudy skies In the afternoon With mixed conditions For the rest of the day Today's high Will be twelve degrees And the low Will be seven Perfecto ¿Qué más podemos pedirle? Información de tráfico Información de noticias No he conseguido Que me dé información De ninguna de las dos cosas Le he dicho ¿Cuándo hay de tráfico Hasta mi trabajo? Y directamente me dice Que no sabe Ni dónde está mi trabajo Entonces supongo Que será Por lo mismo Que no puedo hacer Actos personales Y es que Si yo le digo ahora mismo Siri Líeme dos mensajes A veréis que me dice Hey Siri Raise my message Bueno básicamente me dice Que tengo que poner el iPhone Y la Siri del iPhone En versión inglesa En este caso De los Estados Unidos No estoy por la labor Lo digo sinceramente Bastante me cuesta Pegarme con Siri En inglés En el HomePod Y aparte En estos momentos Me viene bien que sea así Porque puedo discernir Perfectamente Cuando quiero hablar Con un El Apple Watch Con el iPhone O con el HomePod En este caso Por supuesto El momento que esté disponible En castellano Supongo que para el verano Más o menos Es especular mucho Lo pondré en castellano Y a disfrutar O sea de eso No me cabe ninguna duda Y poder tener información De noticias De tráfico Bueno noticias No creo que tengamos en España Porque Apple News No funciona en España Pero bueno Ya veremos que ocurre Pero tráfico Espero que sí También podemos de deporte Bueno Yo he sido incapaz De verdad Y no voy a hacer una demostración Aquí para que os reáis de mí De pedirle Los resultados De fútbol De Real Madrid He sido incapaz De mi equipo de fútbol Y he sido incapaz No me dice Que no me entiende Sabemos que es muy peculiar Pero bueno Al final Lo que podemos hacer Desde el Siri De El HomePod Es prácticamente Lo mismo Que el Siri De Apple TV Para que os hagáis una idea Todo lo que podemos hacer en uno Lo podemos hacer en el otro Salvando las cosas Propias De cada dispositivo Es decir Nosotros en el Siri De Apple TV No podemos O sea Podemos mejor dicho Es decir Búscame películas De Harrison Ford Por ejemplo Y bueno Más o menos las busca Si no se entiende bien Si las tiene bien Tagueadas En su caso Hay veces que no Mejoré de cosas De otros servicios Otra solo de Apple Music De iTunes Perdón Pero bueno Lo hace Eso evidentemente En el HomePod Pues es un poco absurdo Porque no vamos a reproducir Ninguna película De Harrison Ford De hecho Gracias De hecho Una de las cosas Que me ha parecido Terrible Es que no se integre Con el Apple TV Y no pueda decirle Oye Siri Por favor Apágame el Apple TV O ponlo en reposo Directamente Me dice que no No puede No se No lo detecta Como un dispositivo De HomePod Y no No puede Quizás en próximas versiones Sería lo deseable Que hubiera más interrelaciones Entre dispositivos Pero de momento Es lo que Lo que sí podemos reproducir A duras penas Son podcasts Y digo duras penas Porque por lo mismo Él se conecta A nuestra cuenta De iTunes De podcasts Y Lo que intenta Es buscar En función De lo que tenemos ahí Lo que más se parece A lo que le estamos pidiendo Sinceramente Si le digo Play podcast Va a reproducirme El último Que he estado reproduciendo Pero poco más Hey Siri Play podcast Play podcasts Villarán y eso Vale Vale Bueno Tampoco soy muy Soy usuario Muy Habitual De la aplicación De podcast De Apple Con lo cual Bueno pues Es cierto Que en inglés Pues la cosa Irá mucho mejor Pero bueno Los que somos Hispano Para adelante Si hablamos mal inglés Pues cuesta un poco Yo le he dicho Mi podcast en inglés Eh Triki 23 Undercover Nada No hay forma Hey Siri Play the podcast Triki 23 Undercover Nada Lo sé Mi inglés es Pésimo Pésimo Pero bueno Que le vamos a hacer No podemos ser Maraviosos en todos Lo que sí he conseguido Es que funcione muy bien HomeKit Y la verdad es que Esto cuando funcione En español Va a ser La leche Eh De verdad De esto hablaré En otro vídeo Pero Tengo ahora mismo Dos interruptores Domóticos Y la clefacción Y bueno Pues por ejemplo Hey Siri Switch on The likes Ok No sé si se ha notado En la cámara No sé si se ha notado Porque estoy en una En el salón ahora mismo Y hay bastante luminosidad Pero se ha encendido Todas las luces En el salón También es cierto Que no le he especificado Habitación Solo tengo las de Salón Domotizadas Con Siri Con lo cual Eso facilita mucho Pero bueno Está muy bien Y funciona muy bien La verdad Hey Siri Switch off The likes Ya Ahora me ha apagado Ahora me ha apagado Así que Fantástico alimento La verdad Me está gustando Mucho 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 El HomePod Como digo El resumen sería Calidad de sonido Fantástica Control domótico Fantástico A pesar de que sea en inglés Y el tema Y el tema de datos personales Bueno pues Tendría que tenerlo todo en inglés Para que funcionara Como digo No estoy por la labor Entre otras cosas Porque es un poco Una cosa que está muy verde También Es decir Lo comento en algún podcast Si mi mujer Dice Lee mis mensajes ¿De acuerdo? Le va a leer mis mensajes No discrimina de usuarios Eso es un fallo Gordísimo Gordísimo de verdad Del HomePod Creo que ese cacharrito De ahí Tiene que tener Mucho usuario Ya Pero ya O sea Ya están tardando No es una opción Que puedan poner Dentro de tres años No Hablamos de un dispositivo Que está En mi caso Y en la gran mayoría De casas En el salón Donde cualquiera Puede utilizarlo Y cualquiera Tenemos nuestros datos Y no tiene por qué Contabilizar todo A la misma persona De hecho Otro de los problemas Que tenemos Es en las reproducciones Se puede desactivar Desde la aplicación Del HomePod Bueno La aplicación de HomeKit Donde se controla el HomePod Pero Si no desactivamos La opción De que contabilice Todo lo que estamos Escuchando Nos encontramos Que aunque estamos Manipulando Nuestra cuenta De iTunes O de Apple Music En este caso Con música Que no queremos Reproducir nosotros Y al contrario Si lo tenemos desactivado No estamos contabilizando Música Que si queremos Contabilizar El equilibrio Una cuenta Multiusuario Es Más que necesario ¿Qué más? Mejoras Como hemos dicho Con la integración En otros dispositivos Y sobre todo Aplicaciones de terceros Ya sé que es muy pronto Para pedir esas cosas Estamos en una versión 1.0 Sé lo que he comprado ¿De acuerdo? Es un dispositivo Que si no supiera Lo que he comprado Estaría muy decepcionado Porque Siri Vale para cuatro cosas Las hace bien Las cuatro cosas ¿De acuerdo? Las hace de aquella manera Porque no es mi idioma Pero es un problema mío Más que del HomePod Pero Me gustaría hacer mucho más Me gustaría poder añadir cosas En la lista de la compra De Brink Lo he dicho siempre Oye Siri Añádeme a la lista de Brink Leche Y no hay manera No se puede Ni el iPhone todavía Entonces Es una cosa Muy triste De verdad Muy triste Que no podamos hacer Ese tipo de cosas A día de hoy ¿Qué podremos hacer en el futuro? Espero que sí Espero que sí Aunque Estamos especulando Porque Apple no ha dicho nada Apple lo único que ha dicho Es que De nueva futura actualización Que iba a llegar este mes Como mucho abril Es la 11 O 10.3 O Tibios 11.3 Perdón He dicho 10 Perdón Quería decir 11 El Multirone Y el soporte de estéreo Con dos altavoces Bueno de momento No hay fecha tampoco Para tener esto Esto está prometido Con lo cual llegará Pero nada más Nada más El potencial Brutal Tengo la sensación Con este dispositivo La misma que tuve en su momento Con el Apple Watch O que tengo con el Apple TV Son dispositivos De verdad Con un potencial Increíble Increíble Y estamos utilizando A lo mejor Un 10 15 20% De lo que ofrece En el caso del HomePod Un 5% Un 10 Si queréis Pero nada más En el caso del Apple Watch Estamos más cerca A lo mejor un 50% Un 40 Y en el Apple TV Pues Lo mismo Un 30 Pero tiene potencial Para muchísimo más Esto tiene que crecer Apple siempre ha sido experta En crear unos ecosistemas Muy buenos Y sin duda Lo va a hacer con esto Tengo que No amor Sin duda Pongo la mano Por favor Tim Tim Cook Hazme casito ¿Vale? Potencial increíble Cuando esto se relacione Con los Apple TV Cuando se relacione mejor Con el Apple Watch Cuando tengamos Lo que en Amazon Se llama skills Habilidades Skills es habilidad Perdón Entonces Cuando tengamos Esas habilidades La cosa mejorará mucho Y tendremos Un dispositivo De verdad Que podremos tener En diferentes puntos De la casa Quiero pensar que Apple también Hay rumores ya De un HomePod más barato Creo que es pronto Pero Creo que Apple debe llegar No necesariamente Más barato Pero sí Con diferentes formatos Lo he comentado En algún podcast No tiene sentido Este calzaro Que tengo a mi espalda En un cuarto de baño Primero Porque no resistente El agua Y la humedad O creo que no lo es Y segundo Porque no Tiene el tamaño Tiene el tamaño adecuado Y tiene demasiada potencia En un cuarto de baño Que en lo normal Suele ser Bueno Yo tengo un cuarto de baño De más o menos 2 metros cuadrados Y otro de 1 metro cuadrado Muy pequeñitos Venga Aceptamos barco Un cuarto de baño Grande 9 metros cuadrados O una habitación Un dormitorio 9 metros cuadrados No tiene sentido Un cacharro Con esta potencia Para eso Esto está muy bien Para este salón Creo que estos son 16 metros cuadrados Si no recuerdo mal Incluso un poquito más Si fueran 20 Pues tampoco pasaría nada Pero esto En un cuarto de baño No tiene ningún sentido Este cacharrito En una cocina No tiene ningún sentido Es demasiado grande Para ese O demasiado potente Para ese sitio Un home pod más pequeñito Con una calidad de sonido Por supuesto buena No tan potente quizás Como este Y un poco más económico Para poder tener Diferentes puntos de la casa Y tener de verdad Un ecosistema completo Exactamente igual Que lo que ofrece Google O lo que ofrece Amazon Ventajas de Apple Que seguramente Llega a España Mucho antes que Google O Amazon Básicamente Bueno Espero que os haya gustado 25 minutos largos De vídeo Espero de verdad Que os guste Que lo disfrutéis Viéndolo Y que os guste El home pod A mí me está gustando Mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!